Muy bien, a ver, mira, en este caso nos están diciendo que AN es igual a NM, ¿no? AN es igual a NM, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es un triángulo isósceles, y por acá le vamos a poner M, y acá también le vamos a poner M. Al tener dos lados iguales, vamos a tener dos ángulos iguales. Después tenemos que BQ es igual a quien? APQ, por lo tanto, de la misma manera, al tener dos lados iguales, vamos a tener dos ángulos iguales, ¿no? Ahí está. Después, ¿qué tenemos? Tenemos RS, que es igual a qué? ASC, ¿verdad? Por lo tanto, al tener dos lados iguales, bueno, en este caso le vamos a poner tres líneas para ser distinto, ya dos líneas acá, dos líneas acá, entonces dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos iguales, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver por acá? Pues lo primero que tienes que notar es que todo triángulo, como... Ya, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Lo que pasa es que me estaba saliendo amarilla. Entonces, como les decía, la suma de los tres ángulos internos viene a ser 180, ¿no? M más N más P viene a ser igual a cuánto? A 180, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver este ángulo de acá, que es un ángulo llano, o sea que la suma de los dos viene a ser 180, y de manera estratégica lo vamos a poner debajo de esta expresión, ¿no? Entonces, diremos, 180, ¿a qué va a ser igual? M más alfa, ¿no? M más alfa. Muy bien, ¿más quién? Acá también es un ángulo llano, que también la suma de los dos viene a ser 180, es igual a qué cosa? A P más teta. Y en el siguiente también, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que 180 es igual a qué cosa? A N más beta, ¿no? Ahí está. Entonces, lo vamos a sumar todo, y en la suma vemos que M y M se va, P y P se va, N con N se va, 180 con 180 se va, ¿y qué me está quedando? 180 más 180, 360, ¿no? Esto es que es igual a alfa más teta más beta, ¿no? Y es justamente lo que me están pidiendo hallar en el problema, la suma de los tres ángulos que justamente está acá. Por eso la respuesta que viene a ser B, ¿no? Y es igual a la suma de los tres ángulos que justamente está acá.